J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J, D, B se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Déme los que me sirven! ¡Déme los que me sirven! ¡Déme los que me sirven! Raylin Rodríguez. J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta Y en la J de Besa te abren la puerta Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta